Como parte de la gestión del alcalde Rafael Torrealba y el compromiso con nuestro municipio, en el marco del plan de 180 días se presenta la página web oficial de la Alcaldía del Municipio Paez, un portal interactivo al servicio del municipio en todo momento, donde tendrás la facilidad de realizar trámites y buscar información de manera rápida desde la comodidad de tu teléfono o computadora. Solicita tus citas para realizar los trámites en la oficina de registro civil de forma rápida, sencilla y sin largas colas. Mantente informado de las últimas noticias referente a la gestión de nuestro alcalde Rafael Torrealba por medio del portal de prensa, además de contar con información de todas las direcciones que comprende el ente municipal, así como el funcionamiento de cada una de ellas. Una de las funciones importantes será la interacción con el pueblo paesista. Innovación digital al alcance de todos.